Buenas tardes, hoy paso a hacerles un resumen de las principales noticias del mercado local e internacional. Para empezar con la renta fija internacional, los resultados fueron positivos, especialmente jalonados por las tasas de negociación de los tesoros en Estados Unidos, en donde los, digamos que estos títulos de 2, 10 y 30 años cayeron entre 9 y 99 puntos básicos, situación que supuso un incremento en los rendimientos durante las últimas jornadas. La atención de los analistas ha estado sobre todo puesta en la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal y de su decisión con respecto a las tasas de interés, sobre todo después de la incertidumbre de las últimas jornadas frente a la estabilidad del sistema bancario en Estados Unidos. De esta manera, la FED decidió aumentar en 25 puntos básicos su tasa de interés en línea con lo esperado por el mercado y ahora el rango se encuentra entre 4.75 y 5%. Finalmente, la renta abriera internacional apunta a cerrar con resultados mixtos, el Standard & Poor's 500 con resultado positivo del 2.3%, el Eurostox del menos 2.9% y el FTSE del menos 5.1%. Hablando del mercado local de renta fija, también cierra con resultados positivos las tasas de negociación de los TES de menor plazo, es decir, entre 2 y 5 años cayeron entre 64 y 79 puntos básicos, situación que supuso evidentemente un aumento en los rendimientos en estos títulos y por su parte los TES también de más largo plazo tuvieron una disminución en su tasa de 40 puntos básicos, también trayendo consigo un aumento en su precio y una valorización por ende. Finalmente, durante la semana, la Aeronáutica Civil aprobó el proceso de integración entre Avianca y Viva Air. Esta decisión se da entre varios condicionamientos que puso la Aeronáutica Civil para garantizar la libre competencia. Y ya para finalizar, la renta variable local apunta a cerrar la semana con resultados negativos. El MCA y Colcap acumula una desvalorización del 1.001.9% ubicándose en niveles cercanos a 1.096.92 puntos. Eso sería todo por ahí. Aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para Valor Analytics patrocinado por Bancolombia.